hola chicas cómo están mi nombre es es milna castilla bienvenidos nuevamente a mi canal en el día de hoy les voy a estar enseñando un videíto moda para gorditas cuerpo manzana de 40 años y más aquí les voy a estar enseñando unas fotitos que yo elegí para ustedes espero que les gustan y por favor no te olvides darle like al vídeo y suscríbete si eres nuevo ahora vamos a empezar con el videíto esta fue la primera foto que yo elegí de verdad que me encantó porque es súper sencilla y a ella le queda súper linda esta es la siguiente de verdad de verdad que me encantó es como para ir a la oficina para salir y no importa la edad que tú tengas tú te puedes vestir súper 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 linda esta es la siguiente es súper simple y más para ahora que estamos en el otoño es el siguiente chicas es un vestido que a ella le queda súper bien este es el siguiente esta foto me encantó ella es una actriz de movie y miren qué lindo le queda estos pantalones con esta blusa y un cinturón esta es la siguiente y ella está bien sencillita a mí me encantó la carterita que ella tiene esta es la siguiente de verdad que está bien bonita a ella es como para ir al parque así para salir esta es la siguiente esta es la siguiente chicas espero que les esté gustando el vídeo hasta el momento y un consejito es que no importa la edad que tú tengas tú te puedes vestir como tú te sientas súper cómoda no importa lo que digan las personas vive para ti si tú te sientes cómoda con tu cuerpo y esta es la última que yo elegí para ustedes chicas de verdad que a mí me encantó me gusta mucho la blusa con el pantalón blanco que le queda súper bien bueno chicas este ha sido el vídeo por hoy espero que le haya gustado a suscríbete si eres nuevo y dale like al vídeo y nos veremos próximamente en un nuevo videito bye